Hola amigos, aquí Altas3D retransmitiendo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Destiny y en esta ocasión os traigo un vídeo informativo sobre la nueva actualización que ha anunciado Bungie para el día 12 de abril Os adelanto que harán directos el día 23 de marzo en su canal de Twitch Nosotros desde la página de SIDAR, os vamos a mantener informados, intentaremos también hacer los directos en castellano desde nuestro canal de Twitch o de Youtube, ya os informaré Más adelante, en cuanto que me lo confirme un mago, os dejaré de todas maneras un enlace en la descripción con todo lo que podéis encontrar concretamente sobre la nueva actualización Lo vais a tener aquí más abajo en la información del vídeo Y tiene, por lo que nos hemos podido enterar, traen nuevos eventos para el PVE Traen un nuevo asalto que se llama El Cali Tragado Traen nueva equipación y actualización de equipación, se subirá el nivel de luz Creo que es hasta 330 Os voy a decir la fecha de los directos antes de nada Serían el día 23 de marzo a las 7 de la tarde hora española o a las 11 de la mañana hora del Pacífico El siguiente directo sería el 30 de marzo a las 8 de la tarde hora española o a las 11 de la mañana hora del Pacífico Y el último sería el 6 de abril a las 8 de la tarde o a las 11 de la mañana hora española En esa actualización encontraremos un nuevo asalto, como os he dicho, el Cali Tragado Vamos a tener nuevas recompensas, vamos a tener nuevas armaduras, nuevos shaders Os voy a dejar una fotito por aquí, ahora podéis ver en el vídeo una fotito que os voy a dejar Oh, ¿qué pasa? ¿Me está sacando del juego? Bueno, no sé lo que pasa, pero vale Me está sacando de Destiny, así que bueno, seguimos con la información También vamos a tener un nuevo, vamos a volver a la torre y luego así ya vemos un poco el inventario de eso También, estas son cosas que pasan en Destiny y ya sabéis que de repente saca el juego porque le da la gana Esto es en vivo y en directo, no es nada, ¿sabes? No es nada aquí comentado después, esto es muy bien en directo, ya sabéis cómo hago yo los vídeos Así que nada, bueno, lo que os decía Nueva equipación, no voy a dejar una imagen aquí, que la estaréis viendo De la que podría ser las nuevas armaduras, no os sabe, que tienen muy buena pinta Vale, también tendríamos nuevos marcadores para clanes En los que dentro de cada clan se dividiría a los jugadores de Xbox y a los de Playstation Se dividirían las marcaciones También os voy a dejar una imagen para que lo podáis ver Es una imagen oficial de la página de Bungie, con lo cual, o sea, no hay ninguna cosa de errónea Se separaron los poderes de Playstation y de Xbox dentro del mismo clan El administrador tendrá que nombrar un clan de cada equipo O sea, perdón, un clan, un capitán de cada clan, perdonadme un poco para el pajarero Tendría que nombrar un capitán De cada clan, tanto en el de Xbox como el de Playstation Y por lo que nos hemos podido entrar, poco más nuevos eventos para el QV Cositas para el Crisor que aún no sabemos, pero pronto sabremos Y actualizaciones en las armaduras y en el equipamiento Así que espero que lo disfrutéis, os mantendremos informados Dentro de la página de Sider y yo desde aquí, desde el canal También seguramente encontraréis algún vídeo en el canal de Omago Que lo tenéis en la página de inicio de mi canal Y nada, ya que estamos por aquí, vamos a ver, a ver si no nos echa Bungie otra vez Vamos a ver que ha traído el Membrío Sur Que ha traído cositas interesantes por lo que he podido ver hoy Vale, este armita, chicos, sé que muchos de vosotros la queríais A mí es el primer arma exótica que me dio después en la actualización La Super Célula Zalo Un arma bastante cheto, va muy bien en el Crisol, va muy bien en el PVE Una de las ventajas que tiene, que es bastante importante Que hace como si fuera el invocator mental del hechicero Vale, una vez que hay varios enemigos juntos Encadena una cadena de rayos que los pueden destruir Super Célula Zalo, vamos a ver el primer perk Los proyectiles de arco pueden generar un relámpago encadenado A los enemigos cercanos, que es lo que os acabo de explicar Se podría infundir Bueno, pues luego tenemos pues eso, el alcance Para medir un poco el alcance, la estabilidad y el impacto Persistencia esterna se hace más precisa cuando más tiempo dispareis con ella Forja con martillo, mejora el alcance y la precisión Caño hostiado, rongo aumentado y recarga malenta Como veis aumenta bastante el alcance Pero no bajaría la recarga Y armazón reforzada, estabilidad aumentada Y tamaño del cargador reducido Vale, vamos a ver el perk Proyectiles inagotables Las bajas dobles cargan un poco de energía super y devuelven munición Cosa que viene bastante bien, sobre todo cuando hay muchos enemigos cercanos Mente obsidiana, casquito del hechicero Insaciable Bajas con bomba nova reducen el tiempo de recuperación de la siguiente bomba nova Se puede infundir, se podría reforjar con augas de vidrio No viene con intelecto o con fuerza Sombre invertida, aumenta la energía para la super obtenida al acabar con el perro de la oscuridad Y peso pesado, unificación de energía de super En el caso de bajas discípulos de la oscuridad con las más pesadas Inervación Bonificación de energía de granada, recoger órgãos Cosa que también nos viene bastante bien Botitas poco llamativas que son para el cazador Máquinas de baile radiantes Yo creo que no me las he puesto nunca Nunca, hay gente que las usa Yo las veo puestas por ahí, pero a mí es que la verdad que no me llama la atención Y tiene un perk que está bastante bien Que te mueve más rápido al apuntar con el arma Que eso puede venir muy bien en el crisol Se podría infundir, se podría reforjar Viene con intelecto o con fuerza Traería esta, los dos pesquetales están bastante bien Porque podríamos llevar munición para fusiles de francotirador O munición para las ametralladoras Lo que pasa que ya sabéis, si equipamos por ejemplo En Osiris estas botas, no podríamos equipar el Alphalupi Para reanimar a los compañeros Al ser los dos excepciones Doble arco, aumenta la agilidad durante 5 segundos Estrabas una baja doble con arco Lo mismo con solar Y lo mismo con vacío Para las 3 clases Y casquito del titán Una fortaleza craneal infranqueable La fusión mejora Las bajas con muñe de tormenta Activan inmediatamente la regeneración de salud Reapareces con la energía cuerpo a cuerpo a tope Consigues una segunda carga cuerpo a cuerpo Muy bien también para el crisol Se podría infundir, se podría reforjar Nos viene con disciplina o fuerza Que también está bastante bien Sobre todo por si queremos que se nos recarguen rápido a granadas Intime personal Bonificación de energía super al causar bajas Disciplos de la oscuridad cuerpo a cuerpo Con segunda, bonificación de energía super al causar bajas Disciplos de la oscuridad con armas especiales Y vigorización Con una bonificación de energía cuerpo a cuerpo Al recoger orbes Vamos a ver que más ha traído Pues bueno, como sabéis Siempre las mejoras para los colibríes Recarga pesada 3 moneditas muy importantes Para farnear en gramas excepcionales Y aguja de vidrio Por si queréis reforzar alguna pieza armada Así que nada, bueno Espero que las noticias os hayan servido de ayuda Ya sabéis, os voy a dejar un enlace en la descripción En la página de SIDA Donde lo podéis leer más tranquilamente Y todo lo que nos ha descubierto Mago por ahí Seguramente encontré más cositas De las que os he dicho yo Habéis visto lo que tiene Sur Y lo hemos visto ya Así que Like favoritos Suscribíos al canal Para no perder ningún vídeo Seguiremos teniendo noticias En cuanto que sepa Lo de los directos Y pues lo vamos a hacer Del canal de SIDA Lo os avisaré Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Dale a like y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!